bienvenidos a criptos con mike en el vídeo de hoy hablaremos de de ahí como ya habréis visto en el título he puesto que de ahí es el próximo tau killer esto no lo digo por decir lo digo porque realmente el proyecto de de ahí que ahora vamos a analizar es un proyecto que es como big tensor tau el proyecto un líder de inteligencia artificial actualmente pero con anabolizantes es decir es un proyecto más barato más eficiente y que tiene realmente más potencial y además tiene una característica y es que tiene una representación de mercado muy muy inferior al proyecto de bitensor en qué se caracteriza el proyecto de de ahí pues el proyecto de de ahí lo que hace es exactamente lo mismo que proyecto de bitensor tau es decir crear inteligencias artificiales descentralizadas en qué se diferencia este proyecto del proyecto de tau pues para empezar tiene un marketplace en el que se puede comerciar con los datos se puede comerciar con las aplicaciones y su objetivo no sólo es que se puedan crear esas subnet que hay dentro de tau es decir una especie de parachains para así entendernos al estilo polkadot en el que hay unos pocos proyectos conectados con bitensor sino que en el caso del proyecto de de ahí es actualmente abierto no hay límite de aplicaciones que pueden estar utilizando su tecnología porque el objetivo de de ahí es crear una especie de aplicación como un apple store o un play store en el caso de android es decir un mercado de inteligencias artificiales donde usuarios y desarrolladores puedan comerciar con esas inteligencias artificiales se puedan usar se puedan comprar se puedan vender incluso sólo usándose sin venderse se puedan llevar recompensa aquellos desarrolladores que hagan aplicaciones que sean las más usadas es decir que lo que incentiva es que se cree un ecosistema de inteligencias artificiales muy al estilo de bitensor tau pero en este caso creando también un marketplace como si fuera un play store además otros puntos positivos del proyecto de de ahí es que tiene aplicaciones de desarrollo de los llamados sdk que lo que permiten es que los desarrolladores tengan ventajas para poder crear aplicaciones de inteligencia artificial es decir les dan herramientas desde de ahí para que sean más eficientes más rápidos creando inteligencias artificiales y también les dan soporte para poder ayudarles a llevar a cabo esos proyectos de inteligencia artificial esas inteligencias artificiales descentralizadas aparte de todo esto que es muy interesante y convierte al proyecto de de ahí en un proyecto muy competitivo uno de los fuertes de este proyecto es lo barato que es realmente de utilizar y que además no tiene ningún tipo de tope de número de proyectos que pueden usar su tecnología por poner un ejemplo el proyecto de tau y un máximo de subnets y por lo tanto pues hay pocas aplicaciones que probablemente sean aplicaciones realmente muy buenas pero hay pocas aplicaciones que puedan realmente funcionar con la tecnología de tau y además tiene una gran desventaja y es que para poder lanzar una de estas subnets necesitas 2830 tokens tau 2830 tokens tau equivale a más de un millón de dólares actualmente es decir que cualquier desarrollador que quiera lanzar una inteligencia artificial descentralizada dentro de bitensor va a tener que gastar más de un millón de dólares eso evidentemente es muy poco competitivo eso tiene algunas desventajas como que sólo aquellos desarrolladores con más capital podrán lanzar sus proyectos dentro de bitensor y aunque la ventaja sí que es verdad que los proyectos que salgan probablemente sean muy buenos muy bien desarrollados también puede ser que simplemente sean proyectos que detrás tengan fondos de inversión es decir que el proyecto ni siquiera tiene por qué ser mejor que los proyectos que se lancen por ejemplo en the eye y esto evidentemente es una gran desventaja porque pocos desarrolladores pueden lanzar un proyecto gastando un millón simplemente por tener una ranura dentro de tau como decía es muy parecido al tema de volcador pero mucho peor porque tienes que gastarte más de un millón simplemente para poder pertenecer dentro del ecosistema en cambio con the eye esto es abierto no hay un límite cualquier desarrollador puede lanzar su propia aplicación cualquier usuario puede entrar dentro de su página y usar los protocolos de inteligencia artificial las inteligencias artificiales descentralizadas es totalmente abierto es una especie de marketplace abierto y esto realmente hace que para mí el proyecto tenga mucho mucho potencial y es por eso que le llamo el próximo tau killer y por si alguien tiene dudas de si realmente que el proyecto sea abierto tiene muchas más ventajas que el proyecto sea cerrado como en el caso de tau quiero ponernos un ejemplo real un ejemplo que hemos visto históricamente en la blockchain de dos proyectos un proyecto muy centrado en ser muy exclusivo un proyecto muy centrado en hacerlo todo muy bien a la perfección siempre intentando que todo salga perfecto antes de su lanzamiento y otro proyecto que ha ido sobre la marcha lanzando distintas actualizaciones y vamos a comparar los dos proyectos para ver cuál ha tenido más potencial en crecimiento de market cap y de precio estos dos ejemplos son dos proyectos antiguos el caso de cardano con 16 mil millones de capitalización de mercado y el proyecto de ethereum con 370 mil millones de capitalización de mercado los dos proyectos son proyectos bastante antiguos en el caso de ethereum de 2016 en el caso de cardano de 2018 y el caso de cardano podemos ver como su ceo charles hoskinson es una persona muy metida en el tema técnico una persona con muchos estudios que ha estado muchos años intentando crear la blockchain perfecta con las aplicaciones más seguras es decir que lo que quiere es que su blockchain sea la mejor blockchain del mundo a nivel técnico en cambio ethereum con vitalik buterin y otras personas que también lo fundaron entre ellos el ceo de polka del también el ceo precisamente el ceo también de cardano también estaba dentro de los fundadores del equipo de ethereum pues este es un proyecto que no ha ido a por la perfección sino que ha ido a por innovar ha ido a por seguir desarrollando es un proyecto que sabe perfectamente que a lo mejor no tiene la mejor tecnología del mundo no es la mejor blockchain del mundo pero por innovar por intentar llegar a la mayoría de gente con un dibujo de programación más sencillo que por ejemplo el lenguaje de programación de cardano ha conseguido llegar muchísimo más lejos simplemente hay que ver capitalización de mercado 367 mil millones versus capitalización de mercado de 16 mil millones y esto es una auténtica realidad le pese a quien le pese puede ser que cardano sea tecnológicamente muy superior al proyecto de ethereum pero ethereum al ser un proyecto abierto con el lenguaje de programación mucho más fácil de utilizar que ha ido innovando y desarrollando sobre la marcha sin intentar ser perfecto ha conseguido ser un proyecto mucho mucho más potente que el proyecto de cardano de hecho es el segundo proyecto más importante de todo el mercado de las criptomonedas así que para mí esto es un ejemplo claro de cómo no intentar hacerlo todo a la perfección puede tener más éxito que intentar ser perfecto tener la blockchain perfecta y quiero precisamente que lo que está intentando bitensor tau es crear el próximo cardano de la inteligencia artificial es decir ser un proyecto perfecto una blockchain perfecta en el que haya pocos proyectos pero proyectos muy bien desarrollados pero si me preguntáis a mí que tiene más potencial a medio o largo plazo pienso que tiene más potencial ser el próximo ethereum de la inteligencia artificial y el próximo ethereum de la inteligencia artificial desde mi punto de vista sería el proyecto de de ahí porque es un proyecto que quizá lo intenta pues que todas las aplicaciones que salgan dentro de su ecosistema de inteligencias artificiales descentralizadas sean perfectos sean lo mejor pero sí que quiere crear un ecosistema rico en inteligencia artificial en el que haya muchos desarrolladores y muchos usuarios es por eso que creo que también tiene mucho potencial entre otras cosas que hemos visto como por ejemplo lo barato que es mientras que para poder utilizar de ahí es prácticamente no pagas nada para desarrollar dentro de de ahí a partir de que te dan facilidades dentro de bitensor debes pagar más de un millón de dólares entonces como podéis ver el proyecto de de ahí es un ecosistema de inteligencias artificiales descentralizadas donde se podrá comercial con ellas comprar vender se podrá desarrollar inteligencias artificiales descentralizadas y además darán herramientas para que los desarrolladores las puedan desarrollar es decir que es un ecosistema muy muy completo y además lo que tiene es incentivar que haya dentro de este gran cantidad de aplicaciones que se van a crear aquellas que tengan realmente más uso porque realmente tengan utilidad los usuarios las utilicen van a recibir recompensas en forma del token de ahí y es que el token de ahí es un token muy interesante porque sirve tanto para pagar las fees dentro de su blockchain como también un token para incentivar a los desarrolladores es decir que van a recibir recompensas en el token de ahí por lo tanto es un token de utilidad y un token de recompensa es el único token de su ecosistema y tiene las dos utilidades por lo tanto podemos decir que el token de ahí realmente sí que tiene un uso real no es un token simplemente pues para lanzar un token como hacen otros proyectos hay que aclarar que el proyecto de de ahí es un proyecto muy nuevo salió aproximadamente hace dos meses menos de dos meses por lo tanto todavía tiene bastante que demostrar de hecho podemos ver dentro de su roadmap podemos ver como el tema este del marketplace descentralizado todavía no está disponible está en construcción así que invirtiendo el proyecto de de ahí estamos invirtiendo en un proyecto que está todavía en desarrollo que tiene mucho que demostrar pero también tiene mucho potencial por delante y es por eso precisamente que el proyecto de de ahí tiene 50 millones y no 500 millones o 2000 millones porque todavía no ha demostrado ese potencial pero vemos cómo tiene todas las bases para tener ese potencial en cuanto al equipo de de ahí sabemos que es un equipo que está doxeado que siempre nos da más seguridad dentro del proyecto a diferencia por ejemplo de tau donde el equipo no sabemos cuál es y lo que podemos ver es que la mayor parte del equipo es decir de los cinco componentes del equipo principal cuatro de ellos están doxeados y podemos ver cómo vienen de proyectos importantes como por ejemplo one hall orderly solana 6 global ledger etcétera es decir son personas que llevan tiempo ya en ecosistemas criptomonedas en empresas importantes en cuanto a tokenomics y es uno de los puntos que hace que tenga tanto potencial este proyecto es que el proyecto de 01 labs también llamado de ahí tiene simplemente 55 millones de capitalización de mercado 55 millones comparado con big tenso que tiene ya 3 mil millones de capitalización de mercado es decir que el posible crecimiento del proyecto de de ahí todavía es muy alto pues bien como digo la capitalización de mercado bastante baja así que tiene bastante potencial de crecimiento y podemos ver cómo tiene un super en circulación de 91 millones de tokens de ahí lo que se corresponde a un 9% de un máximo de mil millones de tokens de ahí aquí podéis ver el tema de las liberaciones de de ahí es una moneda relativamente bastante inflacionaria más o menos estaría haciendo un por cuatro en un año en inflación lo que es una inflación bastante elevada pero hay que entender el momento de mercado en el que estamos estamos a las puertas de un bull run y en un bull run las monedas de capitalizaciones tan bajas como esta de unos 50 millones se pueden hacer multiplicaciones elegadísimas por 30 por 50 por 100 o incluso más dependiendo del proyecto es por eso que probablemente en otro momento un por cuatro de inflación sería demasiada inflación por ejemplo entrando en un mercado bajista eso mataría el proyecto entrando en un mercado alcista es algo que se va a ver compensado en gran medida por el aumento de capitalización de mercado teniendo en cuenta los tokenomics de de ahí teniendo en cuenta también la capitalización de mercado que ha alcanzado y tenso ortao si de ahí consiguiera superar habit en sortado estaríamos hablando de que estaría haciendo un por 15 aproximadamente o lo que es lo mismo más o menos llegaría a unos 9 dólares eso es suponiendo que de ahí alcanzará a big tensor y lo superará pero no necesariamente tiene por qué superar a big tensor porque hay que entender que big tensor está en este punto de aquí pero big tensor puede crecer más en el futuro también nos podríamos encontrar en el caso perfectamente pues de que finalmente de ahí no sea un tau killer pero sea digamos esa inversión secundaria dentro de inteligencia artificial es decir es el segundo proyecto que también lo hace muy bien por ejemplo como hemos visto anteriormente en otros ciclos pues ethereum y un solana es decir el proyecto más importante y un segundo proyecto que ha hecho grandes multiplicaciones mientras que veamos a de ahí en 4.000 millones igual vemos a tao en 10.000 millones o en 20.000 millones un 40.000 millones el caso es que de ahí creo que tiene bastante potencial de crecimiento y pienso que podría hacerse un por 15 otra ventaja del proyecto de de ahí frente al proyecto de tao es que tao ya es un proyecto que todo el mundo conoce es un proyecto que ya está en los mayores exchanges los exchanges más importantes y por lo tanto también es un proyecto que está más expandido y que tiene más capitalización de mercado en cambio de ahí es un proyecto que tenemos en muy pocos exchanges lo podéis comprar de forma descentralizada por ejemplo en uniswap y lo podéis comprar de forma centralizada en coinex que si queréis comprarlo de forma centralizada en coinex os dejo enlace de coinex en la descripción ahí tenéis un enlace para este exchange que no tiene ningún tipo de identificación no os van a pedir pasar ningún tipo de crgace pues bien como podéis ver se pueden comprar en coinex pero todavía el proyecto no está expandido a otros exchanges digamos más conocidos por lo tanto todavía tendría ese potencial de que se diera a conocer con esos listamientos como ya vimos en otros pasados mercados alcistas como por ejemplo cada vez que se listaba una moneda por ejemplo en binance esa moneda explotaba en precio y aquellas personas que comprábamos antes de que fuera listado nos llevábamos mucho beneficio y es precisamente uno de los potenciales que tiene el proyecto de de ahí pues bien eso es todo sobre de ahí si tenéis cualquier duda no lo dejáis en los comentarios si queréis que analice otra criptomoneda dejándolo también en los comentarios yo os recuerdo que tengo una comunidad privada que se llama my club donde farmeamos airdrops analizamos criptomonedas os dejaré también enlace en la descripción pues bien dicho esto nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y